Yeah, it's us, nigga. Alicate, santiaguero, lo conocí en Nueva York como en el 99 en un juidero. Me está llamando y hay una vuelta con un santero sobre un virao que está guillado y que está debaratao. Black capitaleño, un gatillero, lo conocí en el guero, desde cero, un preso calentón, perfecto pa' la misión, el tipo viene de qué lao? Dale pa' Pekín, pa' que hablemos, mi hermanao. Black, lo que echas pa' acá ven que menor me tiene que vaqueao. Black, lo que alicate, mi hermano, dime a ver. Tranquilo, deportado y sin ninguno. Tú sabes, ando a cien. Capo pa' hacer un tabaco pa' que se sienta bien. Tú sabes que viene de la capital. Mira, Black, el tipo va a venir en el caso de un ser equivalente, es el equivalente, con 300 mil. ¿Con cuánto? Con 300 mil. Ahora que viene guillado para igual, se va a montar el tercita. Alicate, no es por nada. Tú estás seguro que esa vuelta es 1.1, no, ¿verdad? Black, tranquilo, le tengo un baqueo al lado, que me tiene informao. Datos positivos, le hice su mandao. Jodedor, si ese palomo me hace mueca, lo cua deja tirao. Si sale como perilla, no lo pienses, mi hermanao. Datos, pues vamos a darle. Dile que pa' ser santo y que diga que lo que, que cuándo es y cuánto ha involucrado pa' yo saber. El menor me dijo ya que lo que, el tipo un tiguerón, que viene del bron, se liquidó con 3 millones. ¿Con cuánto? Tranquilo, jodedor. Déjame contarte lo que me dijo el menor. El tipo va a bajar como con 300 mil. Si que está desbaratao. Él se va a montar en un taxi, ya todo eso está seteao. Yo, ¿y quién es el taxita? Culebrita, el hijo de doña Fefita. Calle, plomo, punto. Menores que a los 15 se convierten en difuntos. Calle, plomo, punto. La calle tiene tela, loco, préstele asunto. Punto. Calle, plomo, punto. Menores que a los 15 se convierten en difuntos. Calle, plomo, punto. La calle tiene tela, loco, préstele asunto. Y el caqui, alicate, esto tiene que ser un chiste, novedad o una telenovela. ¿Dónde está la cámara, papá? Tranquilo, y bájate una corona. Sí, ajá. Dame con una, de Ricardo Arjona. Bla, en la pista nos desertamos, le salimos de frente. Ok, vamos allá. Sobe. Yo también. Déjame a mí frenar y adelante, bien negante, jodedor. Le llegué, me jaló, le tiré, me dio, lo licié. Yo, están huyendo. Pilo 300. Rápido, que no hay tiempo. Manín, date quieto, que no lo encuentro. Yo tengo mi familia. Grito en casita, no me maten. Baje la cabeza, mamá, pa' no matarlo. El mano se va limpio, tenga manga en su trajo. Me llenaste la camisa de sangre, carajo. Mangate. Mangamos. Nos fuimos. Nos vamos. Oh shit, quito esa patrulla, jodedor. Obe, disparé, yo no vuelvo a prisión. Y el menor que no lo veo, ese hijo es puta. Si lo veo, se la vacío. Las disparas que me dieron. Yo. Dale, corre, por lo menos coronamos los 300. Espérate, para. Frena, paga el carro. Ahorillate. ¿Cuántos que tenemos? Coño, jodedor. Mangamos el santo entero. Los 3 millones. Los 3 millones. Los 3 millones. Ajá. Los 3 millones. Y toda esa patrulla que están allá. La Chaca. Pinky. Mayo. Qué loca. Ya yo. 27. Yo otro. Chipero. Alicante. Que es mi tribu. Po, 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 tribu. Vela, mi hermano. Qué loca. Brown,but Roquera. Llavr. Puntó, que llovero. Pe Whoo. To, po, 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 po. Tapote, con, Tehu, lov. Pack. Focus Roxy. Todo mundo. Ambraco. Gracias.